este domingo 24 de abril tenemos a mercurio mercurio haciendo conjunción al nodo norte en tauro mercurio haciendo cuadratura a saturno en el signo de acuario mercurio está muy activo este domingo mercurio está en tauro entonces es como ponernos serios reflexivos saber cuál es la entrada de dinero más próxima que tengo cuál es la salida de dinero que tengo que enfrentar en esta próxima semana asuntos financieros se están poniendo sobre la mesa desde el jueves así es que mercurio uniéndose al nodo norte en tauro es hacer un compromiso de crecimiento económico cómo puedo organizar mi dinero para crecer financieramente hablando cómo puedo hacer un negocio para crecer económicamente hablando estamos muy reflexivos en temas financieros este domingo mercurio haciendo cuadratura saturno para los signos fijos tauro leo escorpio y acuario sería como un poquito de regresar hacia el pasado nostalgia por una situación del pasado o simplemente estamos tristes simplemente los signos fijos están un poquito con la pila baja o un poco tristes y la luna en acuario está haciendo conjunción a saturno en el signo de acuario tenemos a la luna acuariana entonces haciendo conjunción a saturno y un mercurio haciendo cuadratura saturno es casi casi lo mismo nostalgia pensar en situaciones del pasado estamos como agarrados hacia el pasado no y entre más agarrados estamos al pasado recordando o rumiando una situación pasada más bajos de pila más depresivos nos podemos sentir principalmente los signos fijos entonces no te recomiendo que regreses al pasado sino únicamente para rescatar lo positivo o para hacer un repaso y ya soltarlo no acuérdate que estamos en la premisa de soltar dejar ir entonces es muy importante que dejes ir el pasado para avanzar hacia adelante ese sería el consejo para los signos fijos este fin de semana este domingo para tauro leo escorpio y acuario y pues es un excelente domingo para pensar qué cosas novedosas qué cosas diferentes puedo implementar a partir de la siguiente semana para hacer dinero para incrementar mi ganancia económica acuérdense que estamos con urano en tauro tenemos que pensar fuera de la caja fuera de la norma salirnos de la rutina de la zona cómoda para alcanzar libertad financiera liberación financiera y pues bueno familia astrológica así tenemos esta semana es una semana sumamente interesante con cambio de signo cambio de temporada tenemos el cuarto lunar preparándonos ya para el gran evento del eclipse entonces pues bueno familia astrológica realmente están sucediendo situaciones sumamente interesantes si te parece interesante este vídeo dale like a este vídeo suscríbete a mi canal dale la campanita de notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales hacer estas cuatro cositas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos para que podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que es la astrología familia astrológica acuérdense suscríbanse a la comunidad de miembros vip si tú te suscribes a la comunidad de miembros tienes el pase directo el pase gratis para la gran conferencia de eclipses aprovecha la oportunidad en amigos de la comunidad vip y les pido que se comuniquen a mi whatsapp o correo electrónico para darles la clave para participar en la conferencia ustedes van a participar gratuito entonces para darles la clave de la plataforma zoom el horario la clave darles acceso a la conferencia gratuita para los miembros de la comunidad vip comuníquense conmigo al whatsapp o correo electrónico ok y pues bueno familia astrológica las ofertas para mis amigos de signo fijo comienzan a partir de esta semana para tauro leo escorpio y acuario 40% de descuento en tu lectura de tránsitos planetarios y retorno solar los grandes eclipses están aquí no solamente abril y mayo octubre y noviembre tenemos segunda temporada de eclipses organiza tu vida ve cómo los astros están influyendo de manera fuerte en tu vida para dar giros de 180 grados mis amigos fijos realmente hay una crisis fuerte en sus vidas así es que una lectura de tránsito retorno solar te ayudan a saber de dónde viene el golpe y poder organizar tu vida de manera eficiente en el próximo año lo que resta de este año los seis próximos del los seis meses próximos del siguiente ya estamos tocando eventos astrológicos del siguiente año en tu lectura de tránsitos y retorno solar aprovecha la oportunidad para los signos cardinales cáncer libra capricornio y aries 30% de descuento en tu lectura de carta astral kármica y psicológica para que te conozcas mejor sepas tu potencial si sepas organizar tu vida a través de el conocimiento de tu carta natal tanto kármica como psicológica pues hasta este tipo de lectura para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario 50% de descuento en tu lectura de energía acuariana fija si tú dices yo quiero saber cómo me van a influir los eclipses cómo me influye saturno en los nodos centaurio escorpio pues bueno hasta una lectura particular únicamente tocando estos puntos están al 50% de descuento y benefician más a las personas que tienen muchos planetas en signos fijos familia astrológica que tengan excelente semana que lo pasen de lo mejor cualquier duda comentario cómo adquirir los servicios cómo sacar su pase para la gran conferencia de eclipses todo eso se los contesto si se comunican conmigo a través de whatsapp o correo electrónico son las vías de acceso de manera pues personalizada conmigo que tengan excelentes tránsitos que lo pasen de lo mejor nos vemos hasta la siguiente